Se desploman las acciones estadounidenses. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq completan tres semanas consecutivas cayendo. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, apoya un aumento de tipos de interés más agresivo. El FMI y el Banco Mundial reducen sus proyecciones de crecimiento económico global. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros y lo que nos espera para esta semana con los datos de expansión económica de Estados Unidos y Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker ActiveTrace. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos vuelven a cerrar otra semana a la baja. El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq completan tres semanas consecutivas cayendo. El VIX, índice que mide la volatilidad implícita del S&P 500, sube a máximos de hace cinco semanas. El sector de tecnología ha sido el más afectado recientemente. Es por eso que el Nasdaq pierde un 3,63% semanal y desde inicios de este año el índice ha caído más del 17%. El Dow Jones pierde un 1,58% semanal y el S&P 500 cae un 2,45% semanal. Las empresas FANG son las que más han caído desde inicios de este año con una pérdida de más del 22%. Las FANG son Facebook, que es en realidad Meta Platforms, Amazon, Apple, Netflix y Google, que es en realidad Alphabet. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, apoyó un aumento del 0,50% de tipos de interés para el próximo mes. Eso se debe a que la inflación continúa subiendo, pero aparentemente la Reserva Federal se ha demorado demasiado en apretar su política monetaria. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses continúa subiendo y eso presiona a las acciones, en especial al sector tecnológico, ya que las empresas de tecnología calculan sus ganancias a futuro. Cuando los tipos de interés suben, esas ganancias pierden poder adquisitivo. El sector de tecnología también es presionado a la baja por los decepcionantes resultados empresariales de Netflix. La empresa de streaming reporta una reducción de suscriptores por primera vez en los últimos 10 años. Se teme que las gigantes de tecnología también reporten resultados por debajo de lo esperado. Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms reportan beneficios empresariales durante esta semana. La subida a la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses apoya al dólar. Y es por eso que el billete verde se fortalece frente a sus principales contrapartes y frente a las divisas de mercados emergentes. En Europa, el FUSI MIP de Italia fue el que más cayó durante la semana pasada en la región. Eso se debe a que los bancos italianos son los que tienen más exposición a Rusia. El índice registra una pérdida semanal del 2,34% y cae a los 24,250 puntos. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial reducen sus proyecciones de crecimiento económico global. Eso también contribuye al sentimiento bajista en los mercados. Para el lunes de esta semana tenemos el clima empresarial del IFO de Alemania y la tasa de desempleo de Japón. Para el martes tenemos el índice de precios al consumidor de Japón y Australia, los bienes duraderos de Estados Unidos y la confianza del consumidor de Estados Unidos. El miércoles tenemos la balanza comercial de Estados Unidos y los inventarios de crudo de Estados Unidos, así como la producción industrial y las ventas minoristas de Japón y el comunicado del Banco de Japón sobre política monetaria y tipos de interés. El jueves tenemos el índice de precios al consumidor y la tasa de desempleo de España, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, el dato más importante de esta semana ya que nos indicaría si la economía estadounidense se mantiene en expansión. También tenemos las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos para este jueves. El viernes tenemos el Producto Interior Bruto de Francia, España, Italia, Alemania, la Eurozona y Canadá. Esos datos también van a ser bastante importantes para esta semana. El índice de precios al consumidor de Francia, Italia y la Eurozona, el Personal Consumptions Spendishers de Estados Unidos, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Y por último tenemos el sentimiento del consumidor y las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan. Vamos a ver a continuación algunos de los instrumentos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Sobre el gráfico del Dow Jones vemos que el índice deja una falsa ruptura por encima de los 35,300 puntos y acelera su impulso bajista por debajo de los 34,000 puntos. Sale de esta zona de congestión y su próximo nivel de soporte podría estar alrededor de los 33,500 puntos seguido por este número entero de los 33,000 puntos. El SP500 también acelera su impulso bajista durante la semana pasada. Intentó romper por encima de los 4,500 puntos pero deja una falsa ruptura y regresa rápidamente hacia los 4,256 puntos. Un poco más abajo, esta zona de soporte alrededor de los 4,181 puntos podría volver a detener al índice en caso de caer hasta ese nivel. El Nasdaq, que fue el que más cayó durante la semana pasada en Estados Unidos, mantiene esa tendencia bajista desde los 15,272 puntos, rompe por debajo de los 13,500 puntos y se acerca al mínimo de este año en los 13,000 puntos donde podría encontrar un soporte. De retroceder hacia arriba, esta zona de los 14,000 puntos podría actuar como resistencia para el Nasdaq. El FTSE 100 de Reino Unido retrocede por debajo de los 7,500 puntos pero es posible que encuentre una zona de soporte alrededor de la media model exponencial de 55 días, la cual se encuentra alrededor de los 7,474 puntos. De rebotar de aquí hacia arriba, el máximo de este año en los 7,690 puntos podría volver a actuar como resistencia para el FTSE 100. El K40 de Francia deja una falsa ruptura por encima de esta zona de confluencia de medios móviles en los 6,660 puntos, rebota hacia abajo y entra otra vez en esta zona de congestión. Es posible que el K40 se quede otra vez consolidado en esta área con este mínimo en los 6,416 puntos actuando como soporte. El DAX de Alemania deja una falsa ruptura por encima de la media model exponencial de 55 días, la cual vuelve a actuar como resistencia y también regresa a esta zona de congestión, pero todavía es posible que esta zona de los 14,000 puntos actúe de nuevo como soporte para el DAX y el índice podría regresar hacia arriba o permanecer encajonado en medio de los 14,000 puntos y el EMA de 55 días. El índice del dólar intenta romper otra vez por encima del 101,00 niveles que no visitaba desde hace dos años. De continuar subiendo, el próximo nivel de resistencia podría estar en el 102,00. Por otro lado, de retroceder hacia abajo, la zona del 100,00 podría volver a actuar como soporte para el índice del dólar. El dólar le ha estado ganando terreno a sus principales contrapartes y a las divisas de mercados emergentes. Es por eso que el dólar frente al peso mexicano intenta corregir hacia arriba y rompe por encima de la media model exponencial de 55 días. Sin embargo, podemos ver que al acercarse a la media model exponencial de 200 días en el 2041, pierde su impulso al cista y regresa otra vez a la baja. Todavía es posible que el dólar frente al peso mexicano intente romper esa media model exponencial de 200 días, pero de regresar por debajo del EMA de 55 días, es posible que la zona del 200 actúe como soporte, seguido por el mínimo de este año en el 1972. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.